Te dicen que no llores. Te dicen que es solo un perro, no una persona. Te dicen, el dolor ya pasará. Te dicen que los animales no saben que tienen que morir. Te dicen, mira, lo importante es que no sufra. Te dicen, ay, bueno, pues ya puedes tener otro, ¿no? Te dicen que ya pasará. Te dicen, hay dolores más insoportables, ¿eh? Pero no saben cuántas veces has mirado a tu perro a los ojos. No saben cuántas veces has sido tú y tu perro solos mirando a la oscuridad. No saben cuántas veces fue tu perro el único que estuvo a tu lado. No saben que el único que nunca te ha juzgado es precisamente él, tu perro. No saben cuánto miedo tuviste la noche en que te despertaron sus lamentos. No saben cuántas veces durmió tu perro cerca de ti. No saben cuánto has cambiado desde que el perro se convirtió en parte de tu familia. No saben cuántas veces lo abrazaste cuando estaba enfermo. No saben cuántas veces has fingido no ver cómo su cabello se volvía cada vez más blanco. No saben cuántas veces le has hablado a tu perro, el único que escucha realmente. No saben lo hermoso o hermosa que eras para tu perro. No saben que sólo fue tu perro el que sabía que estabas sufriendo. No saben qué sentimientos te hizo probar tu perro. No saben lo que se siente al ver a tu perro anciano y esforzándote para ir a saludarte. No saben que cuando las cosas iban mal, el único que no se fue es tu perro. No saben que confió en ti cada instante de su vida, incluso en el último. No saben lo mucho que tu perro te ha amado y lo poco que le bastaba para ser feliz. Porque a él le bastabas tú. No saben que llorar por un perro es una de las cosas más nobles, significativas, verdaderas, limpias y sinceras que puedes hacer. No saben acerca de la última vez que lo moviste con dificultad, teniendo muchísimo cuidado de no lastimarlo. Y algo que nunca sabrán es lo que sentiste al acariciar su cara en los últimos momentos de su vida. Sí, te extraño mucho, perro.